Amigos de Oceta Producciones, muy buenas noches, un saludo cordial desde Bogotá, Colombia, les saludo a Orlando Vargas, propietario del Palacio de la Salza, ubicado en la calle 17, 17, 24, Píos 2, en la zona rosa del sur de la capital. Los invitamos mañana, a partir de las 3 de la tarde, para el magno evento que tendremos acá en Palacio, en marzo 18, domingo, no se nos olvide que el lunes es festivo, con los bravos del vinilo, vendrá gente de la costa norte de Colombia, de Cali, del Valle del Cauca, de la gente de Boyacá, de Bogotá, de todas las regiones, a un evento en el cual tú no te puedes perder. No se te olvide, mañana los esperamos, con mucho cariño y afecto, en Palacio de la Salza, con Oceta Producciones, reunidos en los grandes eventos de la música plantillana.